Música Hey que tal gente soy Salasto Ron y en este video vamos a estar haciendo una pequeña comparación acerca del PC Vita en el 2016 Esto es un review actualizado para las personas que no sepan si se quieren comprar el PC Vita ya en este tiempo Porque bueno han salido mas consolas a partir del PC Vita después de que salió en el 2012 creo que fue hace como 4 o 5 años Esta es la vieja, la original que es la PC Vita Fats Vamos a estar comprando la Slim que es mas ligera, mas barata Incluso viene con memoria incluida y vamos a estar hablando de los precios, de las características, su comparación con el nuevo 3DS XL que es la consola que estoy aquí Vamos a ver si es que vale mas la pena comprarse esta consola que es el nuevo 3DS XL o el PC Vita 2000 Así que vamos a empezar este video actualizado para el 2016 La pantalla de 5 pulgadas es de resolución de 960 x 544p El CPU es de 4 núcleos de 2 GHz con frecuencia máxima de 444 MHz El GPU es de 4 núcleos SGX 543 MP4 que es el mismo de un iPad de tercera generación La RAM principal es de 512 MB con 128 MB de RAM de video La pantalla es multitáctil, es delantera y trasera La cámara frontal y trasera son de 480p con 0.3 megapíxeles Tiene un giroscopio, una memoria interna de 1 GB Precio de 167 con 99 dólares Y una batería que puede redondear entre 4 a 6 horas dependiendo del uso Ahora vamos a ir a las ventajas y desventajas de la consola Que son varias y podemos debatirlas cada una entre sus opiniones Pero esto es más de mi experiencia ya que soy un usuario muy activo en la escena de PC Vita Vamos a primero hablar con las desventajas para irnos en una buena nota con las ventajas Se encuentra que en las desventajas tiene pocos juegos AAA y exceso de juegos de terceros Que son juegos indie, por ejemplo esos juegos gratis que tienen en PS Plus Que pueden ser indies malos o que también puede haber indies buenos Porque eso puede debatirse un poco entre los gustos Si eres una persona que les gustan mucho los juegos que son de desagradores La PC Vita es excelente Pero si eres una persona que es más juegos que son Top Gear Que son de la misma compañía que lo hace Que son juegos que son impactantes Que son muy desafiantes en los gráficos, en la historia, etc. No recomiendo que el PC Vita sea conseguido Pero si te gustan mucho los juegos que son para perder tiempo Bueno, para desarrollar tus tácticas de plataforma O que son cosas para memorizar, puzles y cosas así Es muy bueno el PC Vita Los costos de memorias internas son muy altos Aunque tengas un GB adentro Ese GB nada más te da como para un juego y medio Así que vas a tener que conseguirte memorias separadas, memorias externas Que entre los precios se encuentra que una de 4 GB es de 15 dólares El de 8 GB es de 20 dólares El de 16 GB son 40 dólares El de 32 GB son 80 dólares Y la de 64 GB que tienen que ser importadas de Japón son 100 dólares Y también con la importación se aumenta el precio, etc. Puede variar de donde tú la compres Entonces, las memorias son muy costosas para lo que fue el PCB Que fue la memoria J de las cámaras Que eran los Memory Stick Pro El 3DS utiliza micro SD Bueno, el nuevo 3DS El viejo 3DS utilizaba SD Que también son muy baratos Entonces, el PC Vita Tiene una muy grande desventaja Con lo que tiene que ver con las memorias Que son muy caras y muy exclusivas La retrocompatibilidad que tiene la consola Es limitada al PCN Porque tiene de por sí una emulación de PCP y de PC1 integrada Que eso es bueno Eso está en la zona de ventajas Pero su retrocompatibilidad es muy limitada A los juegos que están disponibles nada más para PCN Ya que no tiene un acceso a los UMD Que son los discos Universal Media Disk Que se utilizaban en el PCP Bueno, estos juegos no pueden ser utilizados en esta consola Ya que no tiene ese compartimiento para insertarlos Nada más utiliza los cartuchos Que son jueguitos que igual que los de 3DS Porque quieren implementar eso Ya que duran más No se rayan como los UMD Ok, es más fácil meter cosas en un chip que en un disco Y también ahorrar costos Porque hacer un disco también toma un poco de tiempo La manufacturación y la portabilidad también es diferente Entonces, nada más está limitado a juegos digitales Que son versiones emuladas Y también son los juegos que son en cartucho Lo único que podría decir que es más o menos positivo de este aspecto Es que los juegos digitales no son tan caros O sea, si tienes una versión en físico ya de un juego No siento que tengas que comprarlo otra vez Pero si lo tienes ya en digital Lo puedes descargar gratis Mientras sea compatible con el PC Vita Porque muchos juegos que no se encuentran en el Store O que fueron quitados con el tiempo O que simplemente no son compatibles porque Sony no quiere Ok Entonces, si los tienes ya en digital Lo puedes descargar ya tu consola Los juegos no son tan caros Porque siempre hay ofertas cada mes Para todo tipo de juegos O sea, cada flash sale incluye juegos muy baratos Como incluso hasta centavos O sea, un dólar por ahí Juegos que pueden valer como 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares Yo he conseguido muchos deals O sea, muchas ofertas en juegos Así que eso es algo positivo Aunque también siento que la limitación de compatibilidad es muy mala A menos que utilices un exploit o un mod para la consola Porque hay muchos mods para PC Vita Depende de tu versión, claro está También el hecho de que no sea muy apoyada por Sony Que solo sea apoyada en las cosas que las ventajan a Sony O sea, las actualizaciones del sistema nada más son para mejorar La estabilidad del sistema Que es para quitar los exploits que hacen que las consolas se vendan Porque las consolas se venden mayormente por la accesibilidad a juegos que se tiene Por ejemplo, el Wii U después de que se hackeó aumentó sus ventas a tope El 3DS se vende mucho porque ya en cualquier versión de 3DS se puede piratear la consola Pero esto lo que hace Sony es que elimina estas ventajas Ya que la consola quiere básicamente matarla de tan poco soporte que tiene Entonces le quitan soporte a los exploits Que son los que hacen que se venda bien la consola Y también le quitan las redes sociales Por ejemplo, ya quitaron recientemente en estos últimos dos años YouTube, Facebook Y también una app que es personal de PC Vita Que es para encontrar gente que se llama Needs Que es para poder jugar contra amigos que se encuentren cerca de tu casa Igual que el Street Pass que se llama en 3DS Bueno, quitaron la versión Needs de PC Vita Porque a lo mejor nadie la usaba O era muy costoso mantener los servidores o lo que sea El punto es que lo quitaron ya y no hay más soporte Entre las ventajas, ya para quitarles ese sabor agrio que tienen en la boca Tienen muchos juegos que merecen la pena Entre los pocos juegos AAA que tienen Que fueron los que primero sacaron la consola Para por así aumentar las ventas de la consola Ya después de que vieron que eso no aumentaba mucho Empezaron a quitar los juegos AAA Y entre estos se encuentra el Uncharted Abismo de Oro Gravity Rush Que fue tan bueno que hicieron un remake para PS4 en HD El Terawait Que es también un juego que es utilizando mucho la pantalla Y la pantalla trasera Y que también están haciendo un porte para PS4 Una versión propia para PS4 El Soul Sacrifice que es un juego muy bueno Que es un RPG muy oscuro Y es muy interesante si lo quieren probar El Freedom Wars que es un juego también RPG Que es muy bueno Es muy recomendado y también siempre está en ofertas El primer porte de Sword Art Online Hollow Fragments Que fue un juego basado en el anime Sword Art Online Si te gusta ese anime recomiendo que vayas a ese juego Porque es muy entretenido Incluso hicieron una versión en HD para el PS4 Tan bueno que fue Y también Persona 4 Golden Que es un remake de PS2 Pero que fue aumentado en su nivel O sea que tiene mejor gameplay Los gráficos están actualizados Mezclaron dos juegos ahí No me acuerdo cuáles fueron El original Persona 4 Y una parte del área Yo no me acuerdo cuál era Pero hicieron una versión muy completa Para la versión de PS Vita Si lo quieren probar recomiendo que lo jueguen También se encuentran muchos juegos remasterizados De PS2 incluyendo el Persona 4 Que puedes hacer incluso una consola PC2 portátil Si consigues todos estos juegos Se encuentra que el God of War 1 y 2 Están disponibles en la consola En la trilogía de Sky Cooper Que son el 1, 2 y el 3 El Metal Gear Solid 2 y 3 En su versión HD Que fueron los que salieron para PS3 Y para Xbox 360 Que están disponibles para PS Vita También los puedes conseguir baratos en el Store El Final Fantasy X y el X-raya 2 Que también salieron en HD para el PS Vita Y después fueron portados para el PS4 La trilogía de Ratchet & Clank Que son los primeros 3 juegos Que también son muy buenos La trilogía de Daxter Que esa colección no es muy buena No os recomiendo que se consigan esa Pero el único juego que funciona En esa colección de los 3 juegos Es el primero Que el primero está bien hecho O sea, se ve bien Se ve responsable con los controles Y cosas así El 2 y el 3 se ven horrible Y no son muy buenos con los controles Así que no los jueguen Si van a jugar, los jueguen en el PS3 Pero hay muchísimos más Que tal vez no mencioné Que vayan a salir, etc Así que entre remakes Hay muchos remakes También se encuentra que hay un Dujuso A la distancia En el PS4 y el PS3 Utilizando Wi-Fi Con la consola O sea, puedes jugar tus juegos de PS4 Si tienes un buen internet Desde el baño Si es que quieres jugar Tu partida O lo que sea Mientras estés en el baño O si estás con las Bueno, ya ni modelos de 3G En la versión 2000 Pero si tenías la versión 1000 Tenías la habilidad De poder jugar juegos en línea Utilizando la red de esas De Tricon O Verizon O Claro O cual sea Si tenías una versión 3G de internet Podrías jugar tus juegos de PS4 On the go O sea, en el metro En el autobús En donde sea Mientras hayas Electricidad Y red de internet Vas a poder jugar tus juegos Inalámbricamente También incluye Un nuevo emulador de PSP Y PS1 Que son muy responsables Son los mejores emuladores Corren mejor que el PSP Incluso Porque usa las Especificaciones avanzadas Del PS Vita Para que así tenga Una versión más estable O sea, antes los juegos Que no eran muy responsables Con el PSP Pueden hacer las Configuraciones En el menú de PSP Para que tenga El CPU más alto Que no se lague tanto Que tenga Remuestreo En los píxeles O sea, filtración Bilinear Yo creo que se llama Para que los píxeles Estén más finos Está un poco más grande La pantalla Así que se nota un poco Los píxeles Por eso tienes que hacer eso Y también puedes cambiar Los colores Para que sea más vivo Etcétera Eso pasa igual Con el PS1 Que puedes configurar Los botones Para la parte Delantera y trasera Pantalla táctil Puedes configurar Los dos sticks Que tiene O sea, los dos SICK analógicos Para que puedas jugar Como si fuera un PS1 Bien hecho ¿Ok? Y como último Tiene acceso Al PS Now Que es un servicio En la nube Que es para poder Descargar juegos En línea O sea, para poder jugar Así utilizando Los El hardware O sea, las Especificaciones De otra consola Que esté A kilómetros De tu casa Que tenga el juego Puesto Y puedas poder jugar Todos tus juegos De PS3 Por ahí Pero El único problema De eso Es que La empresa Es muy cara Y los juegos No son muy Abundantes ¿Ok? Siguen metiéndole Cada mes ¿Ok? Pero el servicio Es muy caro Por nada más Rentar un juego O sea, 20 dólares Por tener un mes Un juego O sea, es muy caro No recomiendo Que se lo consigan Pero el bono Está ahí Si lo quieren probar Si tienen un internet De más de 5 megabytes De subida y bajada Ahí pueden intentarlo Que ustedes quieren En el tercer mundo No les recomiendo Que se consigan ese servicio Porque el internet No es tan bueno Entonces son las cosas Buenas y malas Que yo considero Que tiene la consola PC Vita Y bueno En comparación Con el nuevo 3DS Tiene más juegos El nuevo 3DS Bueno, tiene más soporte De Nintendo No tiene tanto soporte Con el PC Vita Esta parte es más Orientada A mi opinión Porque bueno Yo juego mucho A las dos consolas Entonces yo Tengo una buena idea De como es cada mundo Tenemos con el 3DS Que ya fue Modificado totalmente O sea que Tiene mods Tiene custom firewall Tiene juegos pirata Tiene emuladores Tiene aplicaciones Puedes modificar Incluso la forma De que se bootee O sea Puedes hacer Una cosa bootee Diferente En el menú principal Cuando operas la consola En cambio El PC Vita Nada más Tiene un truco de email Que fue parcheado Hace como dos actualizaciones Tiene juegos de PC 1 Y juegos de PCP Limitados Si tienes un exploit Y tiene juegos nativos Pero fue también Parcheado Hace como cuatro actualizaciones Que sigue en desarrollo Y no es muy apoyado Que digamos Por falta de desarrolladores Entonces No es muy apoyado En el ámbito De pirateo Es adecuado Que Sony Está en todas Y siempre Piratea La única forma De poder hacer eso Entonces En comparación Yo voy a darles Mi idea De por qué Deberían comprarse Cada una Se deben comprar El 3DS Porque Tiene más juegos Disponibles Y siempre Van metiendo De más cosas Si eres fan de Nintendo Y juegos que son De la franquicia En sí Y si Tienes problemas Económicos Te recomiendo Que te compres El nuevo 3DS Porque ya En todas las versiones Actualizables Ahora mismo Se puede conseguir Juegos gratis Aunque no Impulso mucho a eso Pero es posible Entonces En mi opinión Para conseguirse Un PC Vita Recomiendo que Si te gustan mucho Los juegos japoneses Si te gustan mucho Los juegos que son RPG Que son De esos que son Exclusivos para Japón Recomiendo que te consigas Un PC Vita Porque es Region Free O sea Cualquier juego que sea De otro país Te lo puedes conseguir En tu consola Y lo puedes correr Igual que hay memorias Funciona cualquier memoria Si te gustan mucho Los juegos que tienen Mucha capacidad gráfica Recomiendo que te consigas El PC Vita Porque En el 3DS No hay muchos Portes De nada O sea Nada más hay juegos Que son exclusivos De Nintendo Y no son muy altos En forma gráfica Por ejemplo Puedes verificar eso En el juego Xenoblade Chronicles Que es el juego Que se supone Que es exclusivo Para el nuevo 3DS Por el CPU Que no lo aguanta En el viejo 3DS Y que tiene que ser Un juego muy duro Para correr Los pizzer No son tan buenos En el PC Vita En cambio Si ponen este mismo juego Se venía mucho mejor Pueden incluso ver Comparaciones de juegos Que son portes De Lego Lo que sea Pueden ver que Los videos son más Nítidos en el PC Vita Y en el 3DS Se ven más pizzeleados Como puedes ver Incluso en comparaciones De juegos Que son Con O sea Videos MP4 Porque la consola PC Vita Es más para Cosas multimedia Para ver Netflix Para escuchar música No para tirar fotos Eso es horrible Igual que el 3DS Pero el 3DS No está para eso O sea Para poner videos Y cosas así No está Comparado con el PC Vita Porque el PC Vita Tiene una pantalla Más grande Tiene más resolución Y La única cosa Que entiendo Es que tiene más Alcance de Wi-Fi El 3DS Que el PC Vita Por ejemplo Si estás en una habitación Si el PC Vita No llega El 3DS Posiblemente llegue Así que Recomiendo que Si estás en un lugar Que tiene Una limitación De internet El 3DS Sería un lugar Que más apropiado Para poder jugar online Porque tendrías Menos lag Y más acceso A poder conseguir Cosas por internet También en el eShop Y en el PC en Store Hay muchas diferencias Entre los precios El eShop Es horriblemente caro Si lo volvías De poner de fábrica Si borras tu usuario De la consola Ya los dos Nos pueden descargar otra vez En cambio Un PC Vita Vas a poder tener Tu cuenta En varias consolas O sea Varios PC Vitas Vas a poder activarlo Como dos o tres veces Vas a tener acceso A todos tus juegos Aunque los compres Hace siete años O lo que sea Porque eso es lo que yo hago Con mis conjuegos Y vas a poder jugarlos Normal en tu consola Si es que tienes acceso Al PCN No te has actualizado O lo que sea Pero con el 3DS Si tienes un juego puesto Y si borras la consola Se van a perder Ya ahora yo creo Que lo están quitando Esa parte Porque están implementando Más cosas Para los usuarios De Nintendo En el No My Nintendo Que se llama O el Mitomo O lo que sea Son servicios Y redes sociales De Nintendo Que recién están implementando Para evitar eso Pero en el PC Vita Ya está Y el hecho Que puedes tener Varias consolas Con los mismos juegos También funciona muy bien Ya Así que Eso es lo que yo creo Que deberías conseguir De tu PC Vita Ya mi veredicto final Si te gustan mucho Esos juegos Que son exclusivos Para PC Vita Puedes comprarte Tu PC Vita Si te gusta Tener Muchos juegos de PCP Muchos juegos de PC1 También consígetelo Porque consígete Una versión Que sea desactualizada Recomiendo que te consigas El Bond De Borderlands 2 Que viene desactualizado De por sí Porque es limitado Ese Bondly Viene con una memoria De 8 GB Viene con Borderlands 2 Que es un porten Muy malo Por cierto Pero tiene muchos problemas Mucho laggeo Pero es jugable Ok Y si te lo puedes conseguir Una versión baja Baja tiene juegos De PCP limitado Juegos de PC1 Si tienes un Playstation 3 Puedes descargarte juegos Desde tu consola Y transferirlos a tu consola Sin actualizar Ni nada Así que Esas son las ventajas Que considero Que tiene el PC Vita Si no te gusta Nada de eso Si no te gustan Los juegos RPG Japoneses Eres más Casual que nada Recuerda que tú consigas El nuevo 3DS O el 3DS Cuando tú quieras Son todo lo mismo Unico que diferenciales La velocidad Y nada Eso es mi review Espero que te haya gustado Eso es Abbas Torron Pues nada Si te gustó Sigue en mi interior Se va a salir a Torron Para estar atento Con cualquier noticia De PC Vita 3DS Y Playstation 4 Y bueno Eso es todo Y nos vemos en la próxima Y chao Y chao De Imana De Imana Yard Chronicles Que es Un juego Que se utiliza Como exploit Para poder así Conseguir juegos gratis Y homebrews En el Playstation Vita En el modo PSP Estos dos videos Van a estar en la descripción Si se quieren meterse En el video Pueden darle a suscribirse Para poder así Apoyarme Y meterse a mi canal Y tener más videos Etcétera Y bueno Eso es todo Y espero que hayan disfrutado Este video Bye Chau